hicieron todo bien bonito y aquí vamos pasando por el puente por bajo de la línea del tren ahorita vamos a ver que construyeron nuevo acá todo lo hicieron bien porque desde que pasó un accidente que se murieron unos muchachos que el tren los aplastó desde allí construyeron nuevas toda la estación del tren la hicieron nueva siempre hay que esperar que pase algún accidente o algo para poder poder construir algo diferente porque si no pues no se dan prisa está diferente diferente Westbury construyeron diferente por la línea del tren aquí vamos a pasar allí es detrás de este bill de café por aquí esto es una barbería aquí está el esparta gimnasio y aquí está el de aliexpress aquí por esta lujo a mano derecha ponente estaba en roja es la deliexpress y aquí en la londry 24 horas allí enfrente miren esta calle está horrible y este el